Vamos a construir un icosido de caedro. Podemos construirlo a partir de cualquiera de estas dos figuras, cortándolas con un corte de tipo 1, por la mitad. Entonces nos saldrá aquí un pentágono rodeado siempre con otro pentágono y otro pentágono de triángulos. Aquí pasa a la inversa. Aquí tendremos un triángulo rodeado de pentágonos. Entonces partimos, por ejemplo, de uno de cualquiera, por ejemplo de este. Hacemos la vista. Tenemos ahí ya vídeos donde se explica cómo construir a partir del cubo la figura inscrita, de esta manera. Entonces tenemos que, en proporción áurea, este era el segmento medio. Insisto, hay vídeos por ahí. Uníamos esto con el centro y lo mismo, esto con el centro. Y aquí igual esto con el centro y con el centro. Y teníamos ya la vista de la figura. Bueno, como podemos ver es esta vista. Es la planta de la figura. Esta es la misma línea. Una vez que tenemos la planta de la figura, visto desde arriba, ahora visto desde aquí, como podemos ver es la misma girada a 90 grados. Entonces levanto verticales. Vamos a separarla para construir aquí una vista de la figura nueva, una vista auxiliar. Entonces dibujamos otra vez el cuadrado que corresponde a la vista del cubo y sabemos que esta era la proyección y ahora es esta. O sea, tendremos esto, tenemos aquí los vértices y aquí tenemos las aristas. Entonces dibujamos el contorno de la figura y ahora hacemos aquí esto. Bueno, esta línea sobra, la hice rápido, no tiene nada que ver con el dibujo. Bueno, pues esta sería la proyección en alzado del icosaedro regular. Bueno, como dijimos que se puede cortar por la mitad, entonces, para obtener la nueva vista, entonces simplemente sería cuestión de ir marcando los puntos de la mitad de todas las aristas. De esta manera sabemos que la nueva figura va a pasar por estos puntos, siempre por el centro de todos esos puntos. Bueno, en consecuencia tenemos aquí el primer pentágono. Como decíamos, quedan pentágonos rodeados aquí otro pentágono de triángulos. Y esta, este va a ser el primer triángulo. De verdad, esta sería una única línea. Y lo mismo aquí. Esta sería una línea. Y esta también una única línea hasta este punto. Bueno, pues esa sería ya va apareciendo ahí. Aquí tendríamos más triángulos. Y aquí tendríamos el pentágono coincidente con el icosaedro regular. Y aquí esta línea, otra vez triángulo, triángulo y triángulo. Bueno, esa sería la planta del icosido decaedro. Arriba exactamente igual. Lo que pasa es que aquí al coger los puntos medios, pues nos salen dos triángulos equiláteros. Que lógicamente no están en verdadera forma. Bueno, si cogemos ahora, por ejemplo, el punto medio. De esto, pues tendremos aquí la continuación de esto, que es esto. Y lo mismo por aquí. Bueno, si seguimos cogiendo puntos, tenemos por aquí una paralela a esta dirección, hasta el punto medio. Y lo mismo aquí. Al coger aquí el punto medio de esa arista, sale este, este pentágono. Pues aquí el pentágono, pues lógicamente, pues está invertido también, pues, los 90 grados de los que hablábamos. Aquí la recta está el centro, y aquí también. Bueno, y aquí abajo el pentágono. Bueno, tenemos ya planta y alzado del icosido decaedro. Bueno, ahora se trata de construir una vista. Una vista donde se entienda mejor la figura, porque esto no clarifica mucho. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a acercarnos un poco. Bueno, pues si por ejemplo considero aquí este pentágono, hago un nuevo plano de proyección, de manera que sea paralela a esta dirección. Bueno, vendría más bien por aquí. Tengo nueva línea de tierra, esta era la primera. Y ahora proyecto el pentágono, traigo este punto, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Vamos a ver, el vértice del pentágono estará aquí, que lo estamos dibujando al revés, o sea, el vértice es este. Y luego la arista sería esta. Bueno, no es fácil dibujar un pentágono. Bueno, así, a mano alzada, tenemos entonces el pentágono. Sabemos que alrededor del pentágono va a haber triángulos. Bueno, pues aquí tendríamos un triángulo que va a venir por aquí, por esta línea. Bueno, si yo, por ejemplo, tengo aquí el pentágono, este punto lo traigo todo por aquí, sé que, en realidad, al hacer por el centro del pentágono intersección de dos líneas que pasan del vértice a la mediatriz, o sea, sé que en realidad, si hago aquí la perpendicular, donde me corta esta línea, ahí está ya el triángulo, el vértice de ese triángulo. Bueno, vamos a girarlo un poco para que se vea un poco mejor, porque ahora, en realidad, la nueva planta y alzado, pues sería planta y alzado, ¿no? Entonces tenemos que si tengo, decíamos, habíamos hecho este vértice, que era la intersección de esta vertical con la línea que pasa por el centro, o sea, la media tri de este lado. Entonces, de esa forma calculamos ya ese punto. Vamos a ir haciéndolo mejor en rojo, no va a ser que nos equivoquemos. Entonces, todos los triángulos alrededor de las caras son iguales, o sea que podríamos hacer centro aquí una circunferencia, y donde esa circunferencia cortea las mediatrices, ahí tenemos ya los triángulos. Bueno, tenemos un pentágono rodeado de triángulos, como pasa en esta figura. Una vez que tenemos esto, pues ahora se trata de calcular a partir de este pentágono dónde estaría la arista correspondiente al siguiente pentágono, a esta. Lógicamente tiene que ser igual de grande. ¿Y hasta dónde llega? Pues llega hasta este punto. Proyectamos este punto y llega hasta aquí. Entonces tenemos ya que, ya tenemos la seguridad de que este va a ser un lado del pentágono, este va a ser otro, este va a ser otro, y este va a ser otro. Y esta va a ser la arista correspondiente al siguiente triángulo. Eso quiere decir que sobre cada uno de estos vértices va a aparecer exactamente lo mismo, va a aparecer un triángulo igual que ese. O sea que podríamos ir haciendo, pues sobre cada uno de estos triángulos podemos, por ejemplo, hacer centro en este punto y hacer un arco. Y donde nos corte, igual que hicimos aquí esta línea, haríamos otra. Donde cortea esta línea, o sea, la intersección de este arco con esta línea nos detecta este punto. Bueno, de la misma forma haríamos los triángulos todos que pasan todos por aquí detrás. Obteniendo ya, en realidad, casi el contorno de lo que es toda la figura. Bueno, una vez que tenemos esto ya, uniendo estos puntos, tenemos los pentágonos entre los triángulos. O sea, ahí tenemos otro pentágono, aquí tendríamos otro pentágono, aquí otro pentágono, y aquí igual, tendríamos uno, dos, tres, uno, dos, tres, a ver. Claro, aquí, como puse esta línea, esto se prestaba confusión, el pentágono es este. Bueno, tenemos ya la figura, tenemos los pentágonos, estas deben ser oblicuas siempre. Y ahora por detrás, o sea, para hacer la figura por detrás, ya que tenemos la vista simplemente de lo que se ve, que sería esta proyección, lo que habría que hacer es, pues es un pentágono simétrico central respecto a este, o sea, que en realidad ahí tendríamos un pentágono hecho con líneas discontinuas por detrás. Simétrico central respecto a este centro. Como no se ve mucho, no se ve muy claro, pues simplemente una vez que tengo el pentágono, bueno, tiene otra posición, tiene esta posición. El simétrico central, pues será uno que tiene este vértice, V, a igual distancia aquí detrás, por tanto el pentágono sale aquí, así. O sea, sería como girar ese 180 grados. Bueno, una vez que tengo el pentágono, también la simétrica de esta central va a aparecer ahí detrás. O sea, vamos a poner mejor en rojo, que se distingue mejor. La verdad que ya no se distingue nada, pero bueno, vamos a poner en rojo aquí todos los triángulos. Y aquí estaría el otro. Y una vez que tengo ya los triángulos de atrás, o sea, tengo el pentágono, y tengo los triángulos traseros, que serían estos de aquí. Bueno, pues entonces, una vez que tengo aquí la arista al lado, pues sería, como al lado del triángulo hay otro triángulo, ahí está el triángulo, y en el centro está el pentágono. Entonces bastaría con ir uniendo estos vértices de los pentágonos con estos puntos. Y aquí, pues igual, con este y con este. Y aquí con este y con este. Con lo cual la figura estaría completa. Bueno, no se entiende mucho. Para que quede un poco más claro, pues sería, una vez que tengo el pentágono, que es este, con sus triángulos laterales sobre los lados, que no están en verdadera forma, lo único que está ahí en verdadera forma es el pentágono. Entonces, tengo también los otros triángulos que tienen la misma dimensión que este. Y aquí entre ambos triángulos estaban los pentágonos, ¿no? O sea, teníamos esta línea, esta y los triángulos. Bueno, pues detrás siempre va a salir el pentágono, aquí. Y detrás de este pentágono va a salir el triángulo, que como vemos es simétrico de este, y luego unido con esto. Eso es lo que se vería por detrás. Y esto habría que hacerlo en todas las caras. Por ejemplo, aquí saldría otro pentágono, y detrás de este otro pentágono tendríamos otra vez esto mismo. Bueno, pues eso es lo que debe aparecer ahí, porque está muy poco claro. Esta es la figura y cosido de caerro.